Recuerda cuando yo era joven, mi abuelita me mandaba a hacer unas colas largas en una entidad que se llamaba el IDEMA. Y estas colas se daban debido a que el arroz valía 70 pesos y de 70 pesos subía 100 pesos. Y todo el mundo asustado que porque ya no se iba a poder comer, porque el arroz tan demasiado caro y la comida tan cara que estaba mi hijo. Y todo el mundo asustado. ¿Sí sabe qué era el IDEMA? El IDEMA era una entidad que compraba las cosechas. Inclusive esta entidad tenía supermercados y tenía trilladoras. En algunos municipios todavía estaban los escombros de las trilladoras que existían en esta entidad. Una entidad que la politiquería acabó para siempre, que destruyó para siempre y borró el mapa. Bueno, uno de los proyectos de este gobierno es que quieren crear una entidad similar para poder comprar las cosechas a los campesinos y poder dar unos mejores precios a los consumidores. Pero eso lleva tiempo, porque necesita infraestructura, programas y proyectos, necesita para poder llevar esto adelante. Esa es la purita realidad, mi hijo, es la pura realidad. Y por eso quiere decir que tantos años gobernados por los mismos de siempre, que esa es la realidad. No podemos esperar que un gobierno en menos del tiempo arregle el país y que todos vivamos en la Suiza. Ya esta se ha dicho por ahí y se ha revivido el fantasma que Colombia sería la segunda Venezuela que todos soñamos ser algún día, por la carestía que hay tan berraca. Pero este gobierno necesitaría por lo menos 20 años para que este país por lo menos comenzara a salir adelante. Esa es la pura realidad, mi hijo. ¿Qué opinan sobre esto? Comenten y compartan y síganme. Yo soy, recuerden, todas las redes sociales yo soy. Gracias. 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 Gracias.